no music no live no buenos días como estamos buenos díasito sin música no hay vida eso está claro así que nos vamos o que ahí venga vamos allá nos dirigimos al punto de encuentro de nuestra nueva ruta hoy parece que la idea es llegar a esos fans su fans aquí justo a mi lado nuestro compañero y amigo fausto qué pasa fausto qué pasa cómo estáis vamos a disfrutar un poquito y vamos a ver este maravilloso paraje donde brotan esas fuentes tan maravillosas que tenemos y es espectacular vamos a ver vaya vaya a ver si podemos llegar hasta allí y disfrutamos de de la naturaleza pura y dura vamos a ver qué nos depara el día veremos a ver lo que nos cuenta dan y cuando lleguemos al punto de encuentro y dispuestos a disfrutar buenas señor cómo está usted señor estamos otra vez de vuelta por aquí sí señor igualmente rey está ahora esa forma su fan así qué pasa cómo está muy bien y tú ayer aquí vamos fantástico qué pasamos bien bien ahí estamos bueno hoy hemos improvisado una ruta porque vamos a ir a ver un monumento natural que se llama sfonso fanas que seguramente sito si no os lo ha contado ya os lo contará él que ese son su fanas y hemos adaptado una ruta específica para ir a ver este sitio en especial así que nueva una nueva sesión de vicia aventura y vamos a ver qué sale pues fantástico pues venga arrancamos música maestro y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, hemos salido de este bosquecito. La verdad es que ha dado bastante de sí. Con estas subidas y estas bajadas, así un poco en dureras, la verdad es que ha estado muy chulo. ¡Vale! ¡Mirad allí! Como sigue el Tomir. La Cuculla de Fartarich. Todo nevado. Nadia, un Fazio de Fartarich. La把qüeta está sumamente subiendo la parte de abajo en la parte de abajo y en el lado. ¡Hasta la fin! ¡Faiments, Pinz, valar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Esruíbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 uh qué bonito ahí está el tomiz ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aigo! ¡Oh! ¡Oh, la dios porción! ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué es esto? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué es esto? Estamos entrando ya en el recinto muy cerca de Sesfonsufanes. No sé si podéis escuchar el ruido del agua que baja por el torrente. La verdad es que va muy cargado el torrente. Bueno, ya hemos llegado, ahí están, esas fons ufanes, sí señor, un auténtico espectáculo de la naturaleza. Hay tres nacimientos, ¿no? Creo que hay este. Uno, dos, y no sé si otro forma un poquito más para arriba. Fijaos dónde sale el agua y la fuerza que pilla. Un auténtico espectáculo. Sí, señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de agua, Dios mío! Es impresionante. Bueno, ya podéis ver el espectáculo de la naturaleza que tenemos justo aquí atrás mío. Sextón Sufanas. La verdad es que es una auténtica maravilla. Aquí, toda esta agua que sale por aquí viene justo de arriba de la montaña del Comir. Y se une aquí con estas dos difurcaciones y se las lleva al torrente de San Miguel. Y con eso van llenando la albufera que está entre el puerto de Alcubia y Campi Capó. Así que fijaos el equilibrio de la naturaleza. Es una maravilla habernos traído aquí, ¿eh? Eh, hoy sí, ¿eh? Hoy es que este sí te vale mucho la pena. Es una... no se puede... esto no se ve todos los días. Y hay que aprovechar cuando brota el agua porque es un espectáculo, es un espectáculo. Creo que ha valido la pena. ¡Vaya! Genial. Genial. Ya lo sabéis. Esto es... Vicio Aventura. ¡Sí, señor! Hemos llegado a Campanet, casi, casi ya al final de la ruta. ¡Salud, chavales! Bueno, y hasta aquí la ruta de hoy. Ya habéis visto, ha tenido un poquito de todo. Hemos tenido subidas, bajadas trialeras, también con un poco de enduro. Y luego ya el colofón ha sido las fuentes ufanas, ¿sabes? Que la verdad es que han estado espectaculares. Hoy, como habéis podido comprobar, he subido con Fausto y bajo con Miguel Ángel. Y es que resulta que ha roto la bicicleta y ha tenido que abandonar la ruta, pero no solo le ha bastado con romper la bicicleta, sino que cuando se iba para su casa también ha roto, se le ha roto el coche. O sea que, pobrecillo, ha tenido un día bastante negro. Y así que, desde aquí, Fausto, un abrazo. Un abrazo y mucho ánimo. Y ya lo sabéis, si os ha gustado la ruta, dad un me gusta y suscribiros a mi canal. Así que, hasta la próxima, chicos.